Hola a todos, yo soy Matías y hoy te voy a enseñar cómo hacer media lunas, la mejor receta. Hoy vamos a hacer estas melunas que están zarpadas, ustedes ya vieron lo que son. Mirá, acá tengo una, mirá el tamaño que es esta, me salieron tamaño XL, pero bueno, con esta receta te van a salir una docena y media de este tamaño y si no, dos docenas de media lunas con un tamaño un poco más normal, pero bueno, siempre más grande es mejor, dicen, no sé. Ok, dos aclaraciones rápidas antes de empezar, ustedes pueden hacer la masa de hojaldre con manteca barra mantequilla por si son de otros países y si no, también pueden utilizar margarina que es un poco más económica. Obviamente el resultado va a ser distinto porque la manteca o mantequilla le da un sabor más rico a la masa. Y la segunda aclaración es que si ustedes no quieren hacer el hojaldre y quieren hacer unas medialunas o facturas más económicas sin hojaldre y sin manteca, solamente con un poquito de aceite, acá arriba les dejo un enlace para que vean ese video que son mucho más fáciles hacer estas melunas. Pero miren, esta receta es muy simple como todo lo que hacemos acá en este canal, así que ya, sin más nada que decir, arrancamos. Lo primero que vamos a hacer es desgranar la levadura. Le agregamos una cucharadita de azúcar, le agregamos un poco de la leche que figura en la receta que tiene que estar tibia. Revolvemos, lo tapamos y lo dejamos reposar durante 15 minutos. Mientras tanto vamos a hacer el empaste. Para eso vamos a colocar en un bol la manteca que tiene que estar a punto pomada. Manteca o mantequilla, acuérdense. Le agregamos la harina y lo vamos a mezclar hasta que se forme una pasta. Lo colocamos sobre papel film y le vamos a dar una forma rectangular y lo vamos a colocar en la heladera hasta el momento de utilizar. Para hacer la masa, en un bol colocamos la harina, le agregamos la sal, revolvemos bien. Le agregamos el azúcar, la leche, el huevo, la esencia de vainilla, la miel. Y la esponja de la levadura. Empezamos a integrar todos los ingredientes. Y una vez que se forma el bollo, lo tiramos sobre una mesada y lo vamos a amasar durante 5 minutos. Estiramos la masa de forma rectangular y de unos 5 milímetros de espesor. En el centro le colocamos el empaste, lo envolvemos con la mitad de la masa y por encima colocamos la otra mitad de masa. Cerramos los bordes hacia el centro. Si el empaste está muy frío, lo golpeamos un poco con el palo de amasar para ablandarlo. Y lo vamos a estirar de forma rectangular y de unos 5 milímetros de espesor. Es importante que el empaste esté frío, así no se escapa por los bordes de la masa. Ahora vamos a hacer una vuelta de hojaldre simple. Para eso llevamos la mitad de la masa hacia el centro y por encima le colocamos la otra mitad de masa. Le hacemos una marca en la masa para indicar que es la primera vuelta y la bordamos en el freezer durante una hora. Y tenemos que repetir esta operación 4 veces más. Si te está gustando este video, ya sabés, te podés suscribir a este canal porque todos los martes y sábados hay nuevos videos. Y si lo hacen, acuérdense de activar la campanita de notificaciones. Otra cosa más, que he sacado un ebook, que es un libro digital. Digo ebook. Vos no me ríos, pavadas que yo me río. Bueno, es un libro que lo pueden comprar en cualquier parte del mundo porque es un libro digital como ya lo había dicho anteriormente. Y aproveche porque está en precio promocional. Y una vez que se acredita el pago, les va a llegar su ebook. Porque muchos me dijeron, pagué pero no me llegó el ebook. No, no es que pagaron. Ustedes hicieron el pago, pero el banco no me envió a mí el dinero. Así que hasta que yo no reciba el dinero, es como que no se puede descargar. Porque sepan que si son de Argentina, tienen que comprarlo por Mercado Pago. Pero si son del exterior, tienen que sí o sí hacerlo por Paypal. Porque mucha gente pagó por Mercado Pago, siendo de otros países. Entonces ese dinero, ¿saben qué qué? Queda, no sé, en el medio, queda en el Ether. Porque no sé dónde está ese dinero, pero a mí no me llega y a ustedes se los hagan. Así que, misterio del dinero en internet. Así que, aclará esa pequeña aclaración. Ya estoy diciendo cosas malas, al revés. Así que, seguimos con el video. Transcurrido ese tiempo, volvemos a estirar la masa. Es importante que estiremos la masa con los bordes mirando hacia nosotros. Y la vamos a estirar de 5 milímetros de espesor. Volvemos a hacer la vuelta simple. Para eso, llevamos un extremo hacia la mitad de la masa. Y por encima, le colocamos la otra mitad. La hacemos una marca y la dejamos reposar en la heladera durante una hora más. Si quieren, pueden guardarla en el freezer por 30 minutos. Para que sea un poco más rápido el proceso del hojaldrado. Y siempre acuérdense de hacer la marca sobre la masa para indicar el número de vueltas que están haciendo. Siempre que hagan el doblado del hojaldre, acuérdense de retirar el excedente de harina. Así no queda muy seca la masa. Una vez que hicimos las 4 vueltas de hojaldre, vamos a estirar la masa de forma rectangular y de unos 4 milímetros de espesor. Cortamos todos los bordes de la masa. Esto lo hacemos para abrir el hojaldre. Cortamos la masa por la mitad, pero en realidad, cortenla en 3 partes iguales, así tienen más cantidad de medialunas y no quedan tan grandes. Y vamos a cortar los triángulos. Para darle las formas a la medialuna, estiramos un poco la masa. Vamos a ir enrollando, mientras estiramos la parte inferior. Estiramos un poco los extremos de la masa y lo vamos a colocar en una placa enmantecada. Traten de no colocar muchas medialunas juntas porque después la masa crece mucho. Yo sé por qué se los digo, después les voy a mostrar un ejemplo de lo que pasó. Tapamos las medialunas con un repasador y las dejamos reposar durante una hora. Antes de cocinarlas, vamos a hacer una doradura. Para eso batimos un huevo con un poco de leche y una cucharadita de azúcar. Y pincelamos las medialunas. ¿Ven lo que pasó? Coloqué muchas medialunas en una misma placa y ¿qué pasó? Quedó toda una masa de medialunas porque, como les repito, leuda bastante esta masa. Pero no se preocupen porque ¿qué hizo el tipo? Hizo otra masa y así es como le tiene que quedar. Pincelan bien todas las medialunas. Pará un segundo. Vos viste que estaban todas juntas las medialunas. ¿Sabes lo que me pasó? Puse cinco por placa, cinco medialunas por fila, digamos. ¿Y qué pasó? Después cuando le doy, ¿sabes qué era eso? ¿No? Era toda una masa de medialunas y no quedó con la forma que a mí me hubiese gustado de la medialuna. Así arqueada, ¿estamos? Por eso yo que hice, ¿qué hizo el tipo? Volvió a rehacer la masa. Hice otra masa y esta vez sí me quedaron con la forma de la tradicional medialuna. No me salía la palabra. Así que sepan que si quieren hacerlas, háganlas separadas. Tradicionalmente se apilan una atrás de otra. Pero no tan juntas como yo las puse porque después cuando se eleva esta masa, ¿vieron? Además de que salen gigantes, como que se empiezan a unir. Entonces para que no les pase eso, póngalas un poco con distancia una de las otras. Así les quedan bien perfectas. Y otra cosa más, hagan triángulos más chicos. Estamos, porque yo hice un triángulo gigante y obviamente el resultado que van a ser medialunas gigantes. Entonces ustedes corten la masa en tres partes y no en dos. Si quieren hacer dos docenas de medialunas, cortenla en tres partes. Y hagan, acuérdense, que hagan triángulos, ¿cómo explicarlo? Porque yo en mi cabeza lo puedo explicar, pero ¿cómo lo hago para acá allá? Porque no sé cómo graficarlo acá, que ahí salgo un dibujo. Bueno, tienen que hacer un triángulo que sea más largo de la base, pero que se vaya afinando. Estamos, no que sea tipo pirámide, sino un triángulo... Quiero decir equilátero, pero equilátero creo que son trece lados iguales o dos lados iguales o uno distinto. Yo no sé cómo terminé la escuela, básicamente. Pero bueno, acá les voy a dejar el dibujo, cómo tiene que ser el triángulo para que les queden de un tamaño normal y que después, en el momento que ustedes dejan reposar la masa y que leude, no les queden estas medialunas XLs. Ojo, que ustedes quieren hacer las XLs como en este caso, bueno, háganlas y bueno, te comes dos y ya queda recontra lleno. Pero bueno, para que rinda más la masa, aclarado todas estas pequeñitas cosas, continuamos. Y lo van a cocinar en un horno a 200 grados durante 20 minutos. Mientras se cocinan, vamos a hacer el almíbar. Para eso, en una cacerolita colocamos el azúcar y el agua, le agregamos la cáscara de una naranja, lo llevamos a fuego medio y una vez que rompe el hervor, cocinamos durante 5 minutos más. Una vez que las medialunas salen del horno, las pincelamos inmediatamente con el almíbar. ¡Gracias! Para la masa vamos a necesitar 500 gramos de harina 4 ceros, 90 gramos de azúcar, 1 huevo, esencia de vainilla a cantidad necesaria, 15 gramos de miel, una cucharadita de sal, 225 mililitros de leche y 25 gramos de levadura fresca. Para el amasijo vamos a necesitar 200 gramos de mantequilla y 25 gramos de harina 4 ceros. Y para el almíbar vamos a necesitar 150 gramos de azúcar y 80 mililitros de agua. Si te gustó este video regalame un like porque mirá, tenemos que hacer tendencia con este video. Ya te lo voy aclarando porque mirá que están recontra zarpadas estas medialunas, ya vieron lo que son. Yo tengo ganas de comerla, que ustedes vean como yo la comí en la... ¿Cómo es la que? Mucha gente quiere ver... Puede ser una grosería, me estoy autocensurando mi cabeza pero todo el mundo quiere que me la coma a la comida en la cámara. Y a mi mucho no me gusta, por eso yo en general no lo hago. Acá te la mostré la medialunas pero no me la voy a comer, en este caso. En otro bueno, puede ser, viste. Bien, bien, bien como es esto, uno no puede. Pero bueno, en cuestión, comentame, escribime en los comentarios si querés que hagamos las medialunas de grasa que son saladas y es otra técnica. Esta es un poquito más complicada. Escribime, quiero las medialunas de grasa y próximamente si llegamos a una buena cantidad de comentarios. Y si ustedes comentan mucho, yo les voy a explicar cómo es ese tema. Si ustedes le dan like y comentan este video con esas dos cositas, vamos a poder llegar a hacer tendencia con este video. Entonces si llegáramos a hacer tendencia esta semana, para la próxima te hago las medialunas de grasa. Estamos, si no somos tendencia, bueno, las medialunas de grasa antes de fin de año, yo creo que antes de noviembre, las haremos. Pero bueno, tenemos que hacer tendencia. Chicos, hice dos veces la masa, ¿por qué? Porque yo soy muy excesivo con el trabajo. Entonces, como que no me gustó el resultado, no estaban feas de sabor, pero no estaban feas visualmente con la forma tradicional. Entonces yo que hice, las volví a hacer. Entonces, yo me merezco que le den me gusta a este video. Algo más, me estoy yendo ya por las ramas como siempre. Agarré la ruta 2 y sigo derecho. Si me siguen por mi Instagram, ustedes habrán visto en las historias que yo mostré cómo fue el resultado de las medialunas. Si me querés hacer alguna pregunta o mostrar algo por todas mis redes sociales, lo podés hacer. También tengo una página de internet que se llama matachavero.com. Les mando un saludo a todos y nos vemos en el próximo video. Y yo voy a seguir comiendo medialunas porque, ¿sabes qué? Me salieron 40 medialunas. Así que seguiremos comiendo toda la semana medialunas. Igual creo que un par te voy a ofrezar. Así que chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!